Vamos a ver, con los... Sí, sí, sí. Es la feria de no sé qué, ¿no? Pero eran canciones muy, muy... ¿El rock and roll? Pues no, ella no hizo nunca rock and roll, ella no. El rock and roll hay que hacerlo solos. El rock and roll tiene un secreto que tú no, todavía no alcanzas a... A comulgar con él, que es la síncopa. El rock and roll es síncopa, la forma de medir la canción es una medida exacta, que queda muy bien cuando alguien de repente, Miguel Dios, por ejemplo, cuando llegó, la primera vez que llegó a España, estaba yo haciendo una película allá, y me dijo, ¿cómo es posible que usted pueda cantar con esa voz en castellano, un rock and roll tan bonito? No, hombre, por la síncopa, y nos sentamos a platicar, y estuvo un rato hablando de eso, y aprecian lo que es la síncopa, es una forma de frasear distinta, pero solamente para el rock and roll. Yo no sabía de principio cuando te fui a retar, si cantar una canción romántica como esta, o una canción de rock. Con la canción de rock, pues, te vas a volver loco, y no tiene chiste, el chiste es que les agarce corazón por dentro, se los estrujes, y diga que pobrecito, payasito, mira nada más. Y ahorita solo entre las mujeres, fíjate nada más, ya nadie te soporta, ni ellas a ti tampoco. No. Sí te soportan. Pues yo me trato de llevar comida, ya me hicieron una bienvenida, yo creo que... Sí, vestido de pachá. No, si todos lo queremos. El problema que ha surgido con Huichu es el no poder concretar lo que vemos que hace aquí también, en el concierto. Eso es, porque sí tienes la capacidad. Sí, claro. Ya te oí, por ejemplo, hoy al mediodía, hoy al mediodía la cantaste muy bien, menos la parte que ya sabemos que nos duele, ¿no? No sé si esa frase, llegar a esa frase, Beto, es... A lo mejor pueden cantar juntos tú de esa parte también, para que no la cambies esa línea. ¿Y tú la disfrazas de cantada? Sí, sí, le puedo hacer... A ti... No te amará... Y tú... Ándale, ándale. De hecho, yo siento que llego, pero... Pero no modulas. Es decir, si... Te ahogas. La parte de tu tesitura es la parte más baja que puedas modular. Y la parte más alta que puedas modular sin gritar. Porque se puede llegar más arriba, pero son gritos. Eso ya no... Eso no pasa. Ese mensaje no llega. Entonces, abajo, si modulas, ahí ya no puedes más que... Así no te amará... Pero sopladito. Casi hablado. Y yo la canto encima de ti. Entonces, vamos a ver si la hacemos juntos. Me parece muy bien, porque sí está padre que empiece Wicho, aquí toda esta parte. Para ello, eres un pobre parecido. Para que no... No, no, así me la dieron a mí ahorita, pero no te preocupes. No, no, pero eso sí está silencio, ¿no? Pero eso te afecta los nudos. Solo que se va a ver de lejos, no te vas a olvidar. Luego, el tienes que... Está muy bien ahí. Aquí ya no hay problema. Usted, usted sí viene preparado aquí. Arriba, las partes de arriba me gustan mucho cómo las haces. Sí. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Luego, algo leí en lo que estabas leyendo en la mañana, que está equivocada la letra. Ah, sí, porque la que yo tengo acá estaba equivocada. Yo trataba de empatar. Bueno, esa ya no la vuelves a hablar. Esta es la buena. Y la buena es porque le cambié. Hay una parte donde... Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Pero en ti, con ese y, es más difícil que amor o no. Entonces yo cambié amor por ti. Entonces, piensa bien que a ti su amor no te dará. Entonces, la frase queda muy bonita con o. Claro. Si esa canción de Juan Gabriel que canta esta mujer tan bien hecha. Ese es... Sí, es dificilísimo. Ese es para que la gente entienda que él canta muy bien y los demás son muy brutos. ¿Verdad? Él hizo la canción para él. Claro, para lucir. Y cuando... Cuando travesé las canciones, tú no te has dado cuenta, pero yo sí. Me pongo a escuchar todo lo que... con lo que van a cantar. Y bajo todo el material de internet. Y oigo las versiones originales. Que no sé si sea bueno o no. Porque lo... Se establece en comparaciones y... Pues normalmente pierde uno. Si tanto yo y canta sinatra, pues canta mejor sinatra que yo. No. No. Lo que pasa es que ya se murió. No, pero esta canción... Se murió y me dijo, ay, te encargo. Te encargo, te encargo. Te encargo, te encargo. Entonces, las partes... ¿Cómo las repartiste tú? ¿Te parece? Me parece bien siempre y cuando tú entras también aquí en... Eso es. ...payasito. Y aquí al final también. Con los contracantos, como lo hiciste. Así está muy bien. Toda la primera parte de Huichó. Y juntos el payasito, a ti no te amará. Para que se disfrace eso, como dice Enrique. Luego, Enrique, tú retomas toda esta segunda estrofa. Ok. Y aquí cantas tú el Tienesga, todo eso normal. Eso lo podría hacer muy bien todavía. Es decir, esa parte de la... Es decir, voy a tomar parte porque me regañaron de la producción. Luego me dicen, no. Es que yo espero que lo cante bien. Y yo nomás verlo. Animarlo. Echarle porras. ¿No? Y no, ya me regañó. No, o sea, sí tienes que cantar totalmente. No, no, no. Además, oye... Por eso, pero entonces... Qué privilegio, cantar un dueto con el señor y que no cante. No, oiga. No, haga sus brazos. Pero no. Pues cómo. Pero entonces, no me desueltas el estómago. Vamos a poner una pista. Sí, sí. No me sueltes el estómago. Nunca desaprietes el estómago. El estómago es con el aparato con el que empujas todo para afuera. Y habla muy bien. Abre muy bien tu boca. Transmite la palabra correcta, clara. A ver si es que llegue el mensaje a la persona sordita que está ahí enfrente. Que oigas clarito que dijiste, te quiero. No, yo te quiero. Hay una parte, por ejemplo, aquí. Para ella, ¿puedo respirar ahí? Eres un pobre. Tú puedes respirar donde quieras, si necesitas partirla para apoyar tu diafragma. Pero si no, es muy bonito decir, para ella, eres un pobre payasito. Y decírselo. ¿Sabes qué? Eres un pobre, ¿qué? Payasito. O sea, para ella, eres un pobre, ¿qué? ¿Millonario? No, payasito. ¿Me entiendes? Viene la sorpresa muy bonita. Así que si puedes hacerla de un solo vuelo, me gusta. Si no, pues la partimos. No es a fuerza. No sé, pero vamos a pintarlo. Vamos. Si a usted le funcionó y... A mí me funciona... ...y siete bienes de copias. Siete discos yo los tengo de esta canción. Fíjate, Wicho, que ahorita que escucho a Enrique, de verdad que afortunado eres, ¿eh? Y qué padre, qué bueno, te lo mereces. Ahora, ¿sabes qué? A mí me parece injusto de parte mía. Nomás trabajar con él. Pues sí, porque el aprendizaje que estás teniendo y yo estoy teniendo ahorita, pues es muy bueno. Pero ¿sabes qué? Que ni modo, pues así es esto. Y se vale. Pues sí, pero ya ahorita sí me vieron. Pues ni modo. Ahora, lo que yo le quería decir a Wicho, Enrique, es que yo he tenido la suerte de verte en concierto cantando desde el público y de estar detrás de él. Y este número es uno de los últimos números del concierto. Es con lo que prepara su... A punto de traerme tu segmento de payasito. Pero dije, luego no lo va a querer hacer Beto. Beto me lo hizo con... Que eran diez personas. Unos coros fenómenos. La sinfónica, cállense, tazes, todos callados. Vamos con los puros coros. Y la canción es importante. Levanta a la gente de pie. Eso quiero hacer el domingo contigo. Pero lo que yo quería comentarte es qué tan importante es que con todos los éxitos que tiene el señor, es una canción con la que prepara el final del show. Es básicamente su salida en falso. Es tu salida. Y es donde el público se pone de pie a aplaudir. Y es una canción que casi te hace llorar. O sea, no es la plaga donde todos se paran a bailar y a esa relajo. Es una canción muy triste. La idea que él tenía de principio era que un padre que le decía a su hijo que era un payasito. Y la idea triste, que es triste de esta canción, es que le está diciendo a su amigo, mira, qué tonto eres. Estás enamorado de una mujer que lo único que quieres... Que le está diciendo a su amigo... Lo primero que people people who хочу... Que no se pierdas. Gracias.